Subtitulado por Jnkoil para exportar un granito de arena, unidad de progreso, por Coyuca de Benítez. En el entendido de que vamos a regresar un poquito de lo que nos ha dado tanto el municipio, nosotros fuimos como funcionario de obra pública en el gobierno anterior, y tuvimos que emigrar por cuestiones de trabajo, pero bueno, estamos de vuelta para ayudar a la ciudad. En este caso, el señor Leonel me comenta que tenían el apoyo de una comunidad de cemento, le digo vamos a apoyarlo, pero al parecer necesitamos mucho más, nos seguimos poniendo a la hora, más adelante, por medio de su líder, vamos a ver que podemos hacer para ayudarlo. Yo creo que con más material, trajo de arena, todos juntos estamos para hacer. Aquí está el granito de arena, estamos en otro lado de cemento, mañana, lo que diga el padre, aquí estamos para ayudarle. Bueno, pues nos da mucho gusto, y de visita, que muestren ese deseo de solidaridad con nuestra comunidad, que pertenece al municipio de Coyuca, y bueno, para nosotros es un aliento, saber que hay personas con buena voluntad, que están en esa mejor disposición, de ayudar estos trabajos, en este caso, este recinto es para toda la población, todo el que quiera pasar aquí, ¿verdad?, porque tiene las puertas abiertas, entonces, este, saber que es un sitio público, ¿verdad?, que, pues tiene esa misión, ¿verdad?, de, pues dar este, apoyo a las familias, ¿verdad?, en las diferentes circunstancias, una acción de gracias, también, una oración con otro punto, en fin, todo eso, ¿verdad? Sí, sabemos que este tipo de obras no entran dentro de un tramo 33, como es una iglesia, entonces necesitamos buscar ayuda externa, por eso estamos aquí nosotros, nosotros no venimos banderando ningún partido político, nosotros venimos como atención civil, venimos a ayudar a las personas, donde necesitan y vamos a estar nosotros. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Yo estoy a la orden, vamos para servirle. Eh, por saludos a los docentes. Eh, iglesia San José Patriarca. Gracias. Sí, de nada. Yo quiero que se sientan contentos, porque la visita que le venimos a dar aquí es para bien, ¿eh?, que estamos aquí dando la palabra, que nos vamos a ayudar porque le vamos a ayudar. No venimos a engañarlos, no tendríamos por qué venir a engañar a nadie. Sí, y afortunadamente nos dedicamos a la construcción, porque esa es nuestra rama, la construcción. Entonces, pues entonces está mucho más fácil todavía, de esa manera. Entonces, vamos a entrarle, vamos a echarle ganas a la iglesia, que también es una parte muy importante, tal vez el gobierno no le da la importancia a que debe tener, si tiene esta cuestión, pero para eso están las comunidades civiles, que este es por nosotros que nos gusta ayudar, y vamos a echarle ganas. Bueno, pues gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Castellano, soy originario de El Espinalillo, soy del municipio igual que ustedes, de Coyica de Benítez. Me acompaña Noel Castellano, Jair Orbe, me acompaña el comisario de El Espinalillo, amigo mío también, del pueblo donde yo nací. Nos acompaña el ingeniero Héctor Luzmanza de aquel lado, él es una persona representativa también en la comunidad de los barrios. Son gente que verdaderamente, ellos quieren ayudar al pueblo, al igual que nosotros. Nosotros venimos representando a una asociación civil, grupo y unidad por Coyica de Benítez, el cual desde hace un buen tiempo hemos querido nosotros visitar a las comunidades para apoyarlos con las necesidades que tengan. No venimos banderando ningún partido político, venimos como asociación civil, venimos a ayudar. Tu servidor estuvo un cargo público en la administración anterior en Coyica de Benítez y afortunadamente sé exactamente dónde le duele a nuestro municipio. Sabemos que hay muchas carencias, el cual nos da el motivo de estar aquí con ustedes. Les agradezco infinitamente que se hayan reunido, les traemos un pequeño presente, les traemos una despensa. Igual no es mucho, igual es poco para ustedes, pero para nosotros les presenta mucho porque es un apoyo que estamos brindando. Y que con el apoyo del amigo Ede y del amigo Leonel se da el recorrido que vamos a dar por la Comunidad de los Bajos. Ellos saben exactamente cuál es la gente que verdaderamente necesita más, que necesita más, por eso nosotros estamos aquí. La intención de todo esto es que nos conozcan, que se den cuenta que vamos a estar en Los Bajos, que se den cuenta que vamos a estar en el municipio apoyándolos, que cuando necesiten algo se acercan a estos señores, ellos inmediatamente nos lo van a hacer llegar. Nosotros vamos a estar aquí inmediatamente para apoyarlos. Busquen un representante de su colonia, vean las carencias que tienen en su colonia, nosotros podemos ayudarlos en cualquier índole. Ahorita venimos de la iglesia, hicimos un apoyo de dos toneladas de cemento, pero me da la sorpresa cuando llego a la iglesia, está completamente, pues no va ni un 50%. Entonces ahí hicimos otro compromiso de ayudarlos aún más, para que se vea concluida su iglesia, que es muy importante, los ayuntamientos no cuentan con recursos para apoyos a iglesias, para eso estamos nosotros, las asociaciones civiles, para ayudarlos, y estamos en la menor disposición de hacerlo. Yo les agradezco mucho que se estén asociando aquí con nosotros, vamos a ser breves, no les vamos a quitar mucho tiempo, sé que tienen actividades también en sus casas, pero yo creo que es muy importante saber que cuentan con una persona, que cuentan con una asociación civil que los va a respaldar y que no los va a dejar solos. Mi nombre es Luis Castellano, estamos para servirle, y muchas gracias por habernos recibido. Margarita Rivera Zulis. ¿De dónde es usted? ¿De aquí? ¿Cómo se llama aquí? Este, se llama la Colonia de Santa Cruz, Bajos del Espíritu. Pues, ay, sí, estamos contentas porque toda la comunidad de aquí, de la Santa Cruz, recibió la despensa, estamos muy agradecidas con su asociación civil, que estamos muy agradecidas porque nos vino a regalar una cosa que ya tenía tiempo que no nos regalaban. Y, pues, por el apoyo también que nos dio para la Capillita, porque, aunque sea así como está la Capillita, pues, está viviente. Sí, ándale. Principalmente quedamos muy contentos y le damos muchas gracias de que... Y un apoyo para la fiesta, ahorita. Sí. Ajá, y el apoyo para la fiesta, pues. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues, mire, nada más, este, se va a hacer la velada. Se va a hacer el pozole para la velada. Y oigo unos comentarios que dicen que van a hacer una historiada. No estoy muy segura, pero oigo esos comentarios y, pues, la misa. Se le va a dar de comer a todas las peregrinaciones que vengan y la misa. Pues, aunque sea para dar de comer a las peregrinaciones que vienen de otros pueblos. No. 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 No.